He aprendido la lengua en el atrio de San Andrés y en las Vistillas, que entonces no era jardín ni era nada más que las cuestas, a donde íbamos a dejarnos resbalar por la cuesta, sentados encima de una sera vieja del mercado. Y donde yo oí hablar, las personas sesudas que paseaban por la tarde por allí viendo la maravilla del paisaje, hablan de la guerra de Cuba, de los mambises, del general Weiler, que fue el inventor de los campos de concentración y era un general chiquitito, microscópico. Gracias. 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 Gracias.